hola compañeros y compañeras bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver mi servidor de minecraft esto es un tutorial un tutorial de mi servidor porque hay mucha gente que entra va un poco perdida y entonces para que no haya tan perdida pues para eso estoy yo para explicarles cómo funciona el server el servidor tiene se tiene fácil acceso mediante warps al al nether al end y al mundo exploración de acuerdo esos tres el nether el mundo exploración del del end se reinician todas las semanas o sea cada domingo cada domingo yo el servidor lo cierro y reinicio el server vale reinicio el server o sea reinicio el server el mundo de casas no el mundo casas no que es el mundo principal de inicio el el mundo exploración el end y el nether vale para que cada vez todas las semanas para cada semana sea un aire nuevo baile que sea fresco que el servidor esté fresco hay wall border que está protegiendo un área de 5.000 bloques de acuerdo 5.000 bloques hacia la izquierda bueno hacia un lado y 5.000 bloques hacia el otro lado vale eso sería lo principal después las casas y los clameos o sea los ayuntas el vuestras aldeas y todo se hace en el mundo spawn no se hace en el mundo exploración porque si lo haces en el mundo exploración de primero que te borró la casa y segundo que te quedas sin casa vale porque a la cada semana ese mundo desaparece y se genera uno nuevo totalmente de acuerdo vale esos son los mundos lo que ocurre con las dimensiones y lo que pasa en el server después el servidor no tiene pvp se puede proteger y clamear se pueden robar las mochilas en el ftb con el de sofisticated backpacks así que hay que llevar cuidado con tener la mochila siempre cerrada y y ya está básicamente sería eso ok después eso es por un lado todo el tema del poder viajar de comandos los comandos que tenemos son el barra spawn para poder ir al spawn el barra war exploración para ir al mundo exploración barra war zona 2 para ir a la zona 2 del mundo spawn un barra war zona 3 para ir a la zona 3 del mundo spawn vale del mundo principal del mundo casas barra war end y barra war nether después tenemos también set home del home home y back para volver a la tumba vale cuando se han matado de acuerdo cuando se han matado está totalmente prohibido el más rollo en el servidor está totalmente prohibido el mal rollo en el servidor no se consiente en las faltas las faltas de respeto ni nada de eso el servidor está para mi comunidad el servidor está para mi comunidad para pasarla bien de acuerdo eso de me cago en no no eso de insultar a la gente y esas cosas no está permitido en el servidor y es van vale está prohibido usar el x ray o cualquier tipo de jets eso no hace falta más ni que lo diga está prohibido climear cualquier estructura del mundo está prohibido que proteger o climear que lo mismo cualquier estructura del mundo ok aldeas dungeons etc y está prohibido matar al dragón ya está prohibido matar al dragón en principio en principio está prohibido matar al dragón cada sábado iremos todos a matar al dragón de acuerdo todos los sábados iremos todos a matar al dragón vale después mods principales del servidor los mods principales del server son el ars 9 au que es el mod de magia más completo y más guapo que para mí existe de en la 1.18.2 de acuerdo de todas maneras en mi favorito de todos los mods que hay de magia está el create de acuerdo obviamente está el create estaría también el main colonies para poder hacerte tu propia aldea de acuerdo todo muy estratégico con posibilidad de tanto puesto el tema este de poner estructuras ayuntamiento universidad casas se pueden tener hasta un total de 250 aldeanos en tu propia aldea vale la aldea se puede expandir en fin con muchos permisos es muy completo el main colonies para todo el para para dedicarle tiempo y hacer algo chulo y hacer algo guapo vale pues eso serían los principales mods del servidor de acuerdo y vamos a hacer un repaso rápido un repaso rápido del server esto sería la zona del spawn vale esto sería el spawn del mundo normal de acuerdo en el mundo exploración podéis hacer lo que os dé la gana lo que os dé la gana en el mundo exploración que se va con barra guard exploración de acuerdo de todas maneras está aquí puesto barra guard exploración para viajar al nuevo mundo en ese mundo no se hacen casas porque se reinicia cada semana vale y como no hay un de este para que elimine ítems pues botón para borrar ítems tarda 30 segundos le deis al botoncito si veis que hay lag y tal y se eliminarán todos los sitios que hayan por ahí por el aire de acuerdo vale pues eso sería lo más básico del server todo lo que he dicho sería lo más básico del server ahora bien explica explicación más a detalle de acuerdo ahora vamos a explicar más a detalle el server tiene un world border de acuerdo el servidor el server esto esto son colonias de acuerdo esto son colonias de la gente esto son aldeas que la gente se ha ido haciendo de acuerdo que la gente del server ha ido haciéndose las aldeas vale y lo que hablamos de la zona 2 y zona 3 como todo esto está súper pillado como todo esto está súper pillado para que sea fácil de ir a otra zona para poder hacer vuestra 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 aldea aquí este sería la zona 2 esta sería la zona 2 de acuerdo y tenéis toda esta parte de aquí más la zona está de aquí y toda esta parte de aquí vale para poder hacer vuestra aldea de acuerdo y después estaría la zona 3 después estaría la zona 3 que está aquí abajo está aquí debajo esta sería la zona 3 aquí estaría el spawn el punto de aparición y toda esta zona también para poder proteger para llegar de manera fácil para hacer pues la aldea vale para que os hagáis vuestra aldea a vuestro cliente ok está el wind años hará is como mod de las dungeons como mod de danios está el buen años hará is vale voy a hacer un tp aquí ok como veis como veis hay un world border vale hay world border no se puede pasar vale hay un world border y no se puede pasar no se puede generar más mundo a partir de aquí vale y esto está tanto en el nether como en el end como en el mundo exploración de acuerdo que ocurre que en el mundo casas en el mundo casas pues tampoco es que haga falta veis esto es una danión esto es una daño de acuerdo una daño del buen daño serais vale tenéis toda la información del servidor en mi disco tenéis toda la información de mi servidor en mi disco el servidor es para seguidores y estamos todos los días en directo de lunes a sábado y jugamos en el server vale todos los de todos los todos todos los días de lunes a sábado jugamos de 7 de la tarde a 11 de la noche hora en españa ok está prohibido hacer directos en el server está prohibido hacer directos en el servidor pero si está permitido grabar vídeos vale si está permitido grabar vídeos ok vale pues ya os he enseñado creo yo todo lo necesario del servidor para saber qué puedes hacer y tal ahora vendría como protejo jota como protejo mi casa vale tipos de cliente que tenemos tipos de cliente tenemos tenemos 2 este está en mi casa de acuerdo y aquí debajo estoy haciéndome aquí hace debajo estoy haciéndome aquí tengo una granja automática de madera vale aquí tengo una granja automática de madera y aquí me estoy haciendo mí ya que estoy haciéndome todo el tema del create de acuerdo aquí te estoy haciendo método el tema de cliente aquí voy a hacer una granja de piedra tal aquí lo tengo todo todo el tema del create vale a ver importante importante en el desplegador del create el desplegador del create o sea las manitas no funcionan no funciona el desplegador en en las zonas protegidas por el main colonies no funciona no funciona de acuerdo ya no funciona para hacerlo entonces entonces la opción la opción es hay dos maneras y la otra manera de proteger es dándole a la m dándole a la m tenemos el ftb chunks vale entonces le damos arriba a la izquierda y aquí y aquí podemos hacer clic derecho bueno clic izquierdo se protege clic derecho se desprotege vale entonces con esto ya tendríamos protegido al menos pues nuestra granja nuestra granja automática de esto de madera vale un sitio en el que funcionan las manos vale en el que funcionan los desplegadores ok vale y creo que ya estaría lo último que voy a dejar ahora para explicar es el main colonies el main colonies antes de explicar el main colonies quiero explicar que no se puede hacer granjas de aldeanos no se pueden hacer porque no tienen sentido en mi servidor no lo tienen no tiene sentido la granja de aldeanos en mi server no tiene sentido hacer granjas de animales porque no lo tienen porque porque ya tengo hay un mod hay dos mods ahora lo voy a explicar vale y no tiene sentido hacer granjas de mobs porque no lo tiene tampoco y no tiene sentido hacer granjas de experiencia y ahora voy a explicar las tres maneras para cada para cada cosa de acuerdo experiencia cómo podemos conseguir experiencia mucho mucha rápido y fácil con el create staff con el create staff and additions de acuerdo cualquiera de estas herramientas cada vez que la utilizas te da un poquito de experiencia o sea el pico con reparación nunca se te rompería cualquiera de estas herramientas con reparación nunca se te rompería y te da un poco de experiencia cada vez que picas esta te da un poquito experiencia cada vez que picas con esta te da experiencia cada vez que rompes árboles o que rompes hojas de los de los mismos y enseguida llegas fácilmente al nivel 40 40 50 de experiencia de acuerdo farmeando un poco llegas muy rápido llegas muy rápido vale lo único que necesitas para hacer esto lo único que necesitas para hacer esto es quality tool handle que es con dos lingotes de zinc vale y necesitas el hip of experience que esto necesitas pepitas de experiencia que son muy fáciles de conseguir lo único que necesitas es echar menos menos ok solo necesitas echar menos necesitarías un toque de sed bueno tampoco mira el hierro bruto hierro bruto podría darte un 75 con 75 por ciento de probabilidad de que te dé pepitas de experiencia entonces con la rueda trituradora lo único que necesitas es eso le pilla hierro en bruto y lo echas quien dice hierro en bruto pues supongo que los demás minerales también servirá por ejemplo con el oro también todas las menas el cobre también también sirve en fin que reuniendo nueve reuniendo nueve de acuerdo reuniendo nueve te haces uno necesitas tres y con tres pues te haces un pico con tres te haces un este con él con tres te haces la pala muy fácil esto es muy fácil de hacer muy 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 fácil de hacer de acuerdo si pilotas un poquito el create vale tardas menos en conseguir esto que en fabricar una granja de experiencia vale tardas mucho menos y subes mucho más rápido de experiencia vale vale porque porque no tiene sentido hacer granja de aldeanos por el better fishing por el better fishing vale el better fishing que hace el better fishing el better fishing con estas cañas de acuerdo te da probabilidades de conseguir estos libros estos de aquí el legendario el legendario echantment book o lo voy a enseñar ahora mismo voy a enseñar ahora mismo os voy a enseñar los encantamientos que tengo que eso ha sido todo abriendo esos libros todo eso ha sido abriendo esos libros o sea eso está muy 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 roto pero roto 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 a ver mirar todos estos encantamientos que yo tengo aquí todos estos libros filo 3 salto de basalto 2 eficiencia 3 golpeo 3 sifón mágico 5 aspecto 1 2 frog beat de 5 doble salto 2 eficiencia 5 salto de basalto 3 forward bueno y rompibilidad 3 eficiencia 5 filo 5 blessing double jump todo esto todo esto con los libros con los libros estos de aquí de acuerdo con los libros estos de aquí espectacular o sea esto está rotísimo pero muy roto muy roto muy roto muy roto vale entonces no tiene sentido hacer el tema de los aldeanos por el tema de los libros de reparación y de todo eso de acuerdo porque te pones a pecar un poquito y ya está después no tiene sentido hacer las granjas de animales ni de mobs porque por el easy mob farm easy easy mob farm con este collar de aquí lo configurado me pegué una hora configurándolo para que podáis meter cualquier entidad cualquier mob del alex mobs vale cualquier mob menos los bosses vale del alex mobs los podéis meter en el collar el eso lo podéis meter en un en un bloque de que le corresponde vale en el bloque que le corresponde que sería el animal plant farm para los animales y os daría todo el drop que suelta de manera natural entonces tú puedes meter aquí una vaca y te va a soltar cuero y carne de él solo o sea va funcionando solo de manera automática en piloto automático de acuerdo y puedes tener todas las que quieras claro puedes tener todos los bloques de estos que tú te hagas puedes tener todo lo que quieras la urna sirve para capturar cualquier tipo entre comillas porque por ejemplo guíderes el guíder y el guíder y tal no lo he puesto vale pero esto serviría para capturar cualquier mob normal cualquier mob hostil normal de minecraft vale serviría para capturar cualquier mob hostil normal entonces con esto lo pillas y en cualquiera de estas de monster o desert y tal lo pone y os dará posee un esqueleto pues soltara el drop que os suelte que pueda soltar un esqueleto vale pues arcos flechas hueso ok y eso lo haría con la urna y un bloque de estos así que eso está muy roto eso está muy roto entonces no tiene sentido no tiene sentido hacer una granja y tal de esas cosas porque vais a tardar más que en hacer esto y esto da 0 lag 0 fps no no molesta es pequeñito y es lo mejor que se puede hacer para tener una granja lo demás puedes hacerte aquí una colección entera poco poco y te haces una colección de cajas de estas y a farmear ya farmear vale ahora es cuando viene ahora es cuando viene el tutorial entre comillas de ok tutorial del del main colonies un tutorial rapidito tutorial rapidito voy a hacer un tutorial rapidito ok a ver a ver esto es el main colonies vale esto es el main colonies de acuerdo aquí estaría aquí tengo una choza de constructor aquí tengo aquí tengo tres casas aquí tengo dos torres de guardia esto sería el ayuntamiento y esto sería la universidad vale para nosotros cuando nosotros colocamos el ayuntamiento cuando nosotros colocamos el ayuntamiento a ver antes de colocar el ayuntamiento hay que colocar un campo en un campamento de provisiones el campamento de provisiones campamento campamento de provisiones se hace con cinco cofres vale cinco cofres y el campamento de provisiones trae lo siguiente es que claro como el mío lo tengo roto así hay alguno por aquí así alguno vivo por aquí mira aquí aquí hay uno vivo vale el campamento de provisiones trae esto vale trae esto ok aquí habría o faltaría por aquí una cama aquí habría una cama tal otra estantería aquí habrían cofres habrían cositas por aquí todo esto también son cofres aquí te vienen herramientas aquí te viene carne mucha carne un horno tal un ahumador en fin te viene una cama librería bueno que te viene muy completo vale te viene muy muy completo el campamento de provisiones entre las cosas que te viene no lo voy a abrir porque esto no es mío entre las cosas que te vienen aquí aquí en un cofre te viene el ayuntamiento vale en un cofre te viene el ayuntamiento cuál es la manera correcta cuál es la manera correcta de poner los bloques cuál es la manera correcta de poner las estructuras la manera correcta de poner las estructuras es utilizar siempre el build tool siempre que si no lo tenéis el crafteo con dos de dos palitos y uno de piedra vale con el build tool cuando te lo pones en la mano te indica el límite de la colonia vale te indica el límite de la colonia de acuerdo y y te ayuda también a poner cualquier estructura por ejemplo yo aquí tengo el ayuntamiento vale yo tengo aquí tengo el ayuntamiento hay clic derecho ok y aquí me viene aquí me el ayuntamiento lo pongo aquí en nivel 5 y aquí puedo elegir cualquier tipo de estructura lo bueno de esto es que yo me puedo alejar vale me puedo alejar y yo ver desde lejos hago clic derecho en el aire y yo puedo moverlo ok puedo moverlo y puedo subir también y bajarlo vale puedo subir bajarlo desplazarlo y así lo dejo donde quiero puedo ver cómo es en el nivel que le toca vale y puedo elegir qué tipo de estructura voy a hacer ok y puedo elegir qué tipo de estructura voy a hacer porque aparte aquí el tipo el estilo vale el estilo de construcción y aquí podría elegir pues cualquier tipo de decoración vale aquí podría elegir cualquier tipo de decoración desde aquí decoración y aquí podría elegir por cualquier tipo vale hay un montón de decoraciones que se puede pues que se puede ir haciendo vale ok pues así se hace así se ponen los bloques una vez que tú lo has puesto una vez que ha puesto el bloque vale una vez que ha puesto el bloque lo único que tienes que hacer es en el caso de que te vayas primero tendrás la choza de constructor vale primero tendrás que poner construir el taller de constructor porque necesitas un constructor que te construya todo primero pones el ayuntamiento primero ponéis el ayuntamiento para crear la colonia ponéis el ayuntamiento vale no hace falta planear construcción una vez que la pues puesto lo dejáis ahí vale entonces aunque le pongáis planea construcción no va a construir nada porque no tenéis constructor y aunque tengáis constructor no tenéis taller de constructor vale entonces construís el taller de constructor elegís el estilo tal lo ponéis donde queréis le dais aquí al aquí a botón derecho en el bloque del en el bloque del taller de constructor le dais y le dais administrar aquí tenéis los aldeanos que podrían trabajar también como constructores y tal dice no puedo echarlo porque porque lo tenéis que poner manualmente venís aquí y ponéis manual y entonces podéis echar y contratar a otros y que si quisierais entonces lo dejo yo siempre lo tengo por defecto sobre que colonia vale cuando tienes algo para hacer vale cuando tienes algo por hacer aquí me dice suministrado 100% usado 0% porque porque no trabajas porque no trabaja el constructor en este caso carolina tiene una señal roja abajo que una señal roja arriba que me está diciendo lo que le pasa le doy clic derecho y me dice que necesita un hacha para continuar vale necesita un hacha para continuar pues lo único que hay que hacer es darle un hacha no el hacha que te pide vale no no darle el hacha está que obviamente puede ser un hacha de hierro probar con un hacha de hierro un hacha de oro un hacha de diamante si te deja perfecto tardará un poquito a lo mejor tarda un minuto en actualizarse vale a lo tanto minutos en actualizarse igual que las armaduras al igual la armadura puede ser perfectamente en lugar de diamante o en el turnio puede ser perfectamente de hierro que no hay ningún problema ok vale eso con el taller de constructor con el taller de constructor cuando el constructor está trabajando este botón de aquí dice los recursos que requiere vale dice los recursos que requiere y aquí planear construcción pues para decirle planear construcción es siempre aparecerá en todos los bloques en todos los bloques aparecerá planear construcción hasta el nivel 5 el constructor no se puede mejorar no se puede mejorar ninguna estructura a mayor nivel que está el constructor vale no se puede mejorar ninguna estructura a nivel superior del cual está el taller de constructor entonces si el taller de constructor está al nivel 1 no se puede mejorar la torre de guardia al nivel 2 de acuerdo habría que mejorar la torre de constructor al nivel a un nivel superior ok vale otra cosa es que es pues que los los aldeanos se cabrean se cabrean se cabrean y se cabrean mucho si no tienen una torre de guardia y si no tienen una casa llegará a un punto en el que no trabajarán en el que no trabajarán entonces para para evitar esto lo primero que hay que hacer después de hacer el taller de constructor sería hacer la torre de guardia y sería hacer una casa así nunca vais a tener problemas con los constructores y con los aldeanos siempre van a estar en teoría entre comillas contentos de acuerdo otra cosa del main colonis es que cuando a mayor población a mayor cantidad de población mayor dificultad en los ataques mayores ataques mayor raideos que os van a hacer que vendrán bárbaros y tal atacar a saquear vuestra aldea ya mataron los aldeanos eso simplemente e intentar controlar un poquito yo aquí lo tengo aquí tengo en permisos en ajustes tengo el nacimiento de niños lo tengo inactivo de momento no quiero que se reproduzca no quiero que aparezcan más vale no tengo ninguna taberna no tengo ninguna taberna para evitar que venga más gente a mí a mi aldea ok entonces aquí también tenemos los permisos los permisos para agregar permisos a un jugador aquí ponemos al jugador por ejemplo cast flat vale por ejemplo ok y aquí le podemos dar el rango el rango a esa persona si lo pusiéramos en hostil cada vez que entra a nuestra colonia todo nuestro sol todos nuestros soldados todos nuestros guardias atacarán a esa persona a ese jugador entonces si por ejemplo tenéis una colonia estáis en la colonia no queréis que entren pues ciertas personas pues activáis el estrés de hostil y ya está vale después aquí tenéis el botoncito este que podéis dar personalizar personalizar qué permisos tiene cada rango de acuerdo podéis personalizar qué permisos tiene cada rango ok como vemos aquí vale aquí tenéis pues todo lo que no pueden hacer por ejemplo los neutrales no pueden atacar a ciudadanos no pueden atacar entidades en teoría vale no podrían atacar entidades esto si no funciona si no funciona entidades serían animales de acuerdo serían animales no serían mobs hostiles de acuerdo serían animales si esto no funciona si esto no funciona pues vais añadiendo personas pues añadiendo jugadores os rayáis y decir bueno pues voy a añadir a este jugador y lo voy a poner como neutral para que no me pueda matar nada vale que no pueda tirar flechas que no pueda lanzar pociones que no pueda hacer clic derecho en entidades o clic derechos en bloques o lo que sea por si os rayáis eh si os rayáis con eso de acuerdo aquí tenéis todos los permisos vale y ya estaría y ya estaría esos son los permisos para editar los permisos del del este ok y y nada más bueno si haber necesitas un hospital porque lo solo porque necesitáis un hospital porque los aldeanos se ponen malos necesitáis torres de guardia necesitaréis cuatro o cinco o seis necesitaréis un montón de torres de guardia que estaría al menos sería lo mejor sería lo mejor tener una buena capacidad defensiva de la aldea para que no dependáis de vosotros mismos porque cuando vosotros no estéis jugando habrá otra gente que sí estará jugando y cuando pase por vuestra aldea se cargará vuestra aldea y si se carga vuestra aldea y te recibís alguna raid o algún ataque y no estáis vosotros para disuadirlo dependerá de vuestra capacidad defensiva entonces protegeros bien protegeros bien equipar bien a vuestros guardias mis guardias están rotísimos de hecho son más fuertes que yo son más fuertes que yo mis guardias después necesitaréis hacer panadería restaurante con el tema de restaurante los aldeanos ya no volverán a pasar hambre necesitaríais también bueno claro necesitarías también hacer una granja o no sé qué no sé cuánto el repartidor para que lleve de los diferentes sitios al restaurante al hospital a bueno en fin es todo muy estratégico hay una forma correcta y perfecta de hacerlo pues si no si no o sea si habrán maneras mejores y peores de hacer esas cosas de planear la construcción y todo el sistema estratégico de hacer las cosas cada uno a cero la suele la vuestra yo ya os he dicho os he prevenido de lo que hay vale pues creo que ya está creo que ya está media hora de media hora de vídeo tutorial del server yo creo que está perfecto no se puede hacer más corto vale tenéis toda la información en discos y ya sabéis que estoy en directo de lunes a sábado jugando en el server de 7 de la tarde a 11 hora en españa vale hora española así que chicos suscribiros activa la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos del canal chao chao